Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. ¿Y qué puesto tiene Josiok o tendrá en el servicio militar? J-Hope pronto hará su servicio militar y posiblemente ingresará a alguna institución de las Fuerzas Armadas de Corea para cumplir con el servicio. El personal lo activo, catalogado como tal por su condición física u otros factores, realizará su deber mediante otras vías como el trabajo social. Se ha corroborado que J-Hope servirá para su patria durante 18 meses, que es el tiempo de conscripción de los soldados activos en el ejército. Como se menciona, líneas arriba el periodo comprende la preparación básica militar. J-Hope y todos sus compañeros tienen la opción de aplazar el inicio de su servicio militar hasta los 30 años de edad debido a una modificación en la ley de Corea, la edad máxima regular es hasta los 28. Sin embargo, tanto el cantante Joby como Jin de BTS decidieron solicitar la cancelación de dicho beneficio para iniciar con anticipación su deber en la milicia. Aunque Jin ya tenía los 30. Ya sabemos aproximadamente cuándo se van los chicos de BTS. Las posibles fechas, tras confirmarse que J-Hope sería el segundo miembro de BTS, siguen siendo las siguientes. Jin, 2022, J-Hope, 2023, Suga, 2023 o 2024, RM, 2024, V, 2025, Jimin, 2025 y Jungkook, 2027. Esperemos que Jungkook saliste antes que esto para que los chicos de BTS estén juntos nuevamente. Y Suga y IU confirman colaboración. El 5 de abril a la medianoche hora coreana, Suga confirmó los informes de una nueva colaboración entre él y IU a lanzar un adelanto de su próxima canción, People Part 2. People Part 2, que contará con la participación de IU, es una pista de prelanzamiento del próximo primer álbum oficial de Suga, D-Day, y saldrá el 7 de abril a la 1 p.m. hora coreana. Mientras tanto, D-Day, la última entrega de la trilogía Agus D de Suga, se lanzará dos semanas después, el 21 de abril a la 1 p.m. hora coreana. Suga y IU colaboraron previamente en la exitosa canción 8, que arrasó en las listas musicales en todo el mundo y logró un alquil perfecto en 2020. O como se dice en inglés, un perfect alquil. Y IU y IU y NA niegan haber fumado cigarrillos juntas. En el episodio del 4 de abril de la serie de YouTube de IU y US Palette, la conocida mejor amiga de la cantante y compositora IU y NA apareció como invitada y habló sobre su amistad. IU expresó, Cuando voy de gira nacional, IU y NA viene a todas las presentaciones. Las dos también enfrentaron palabras clave sobre sus amistades. Y a la palabra clave, entre comillas, cigarrillo secreto, IU y NA respondió, Nosotras no fumamos. Creo que creen que fumamos cigarrillos en secreto. Ayo agregó, No lo hacemos. Eso es un malentendido. Ambos usamos nuestras voces para nuestras profesiones. ¿Estarán queriendo decir que se cuidan bastante del cigarro por su voz? ¿Qué le habrán querido decir a otros cantantes que sí fuman? Y Like Crazy de Jimin de BTS debuta en el puesto número uno en el Billboard Hot 100. La noticia de que Like Crazy encabezó la lista Hot 100 se anunció el 3 de abril del 2023, marcando la primera vez de Jimin en tal hazaña como solista. La canción fue lanzada el 24 de marzo como parte de su primer álbum Face y recibió elogios de los fans y los críticos musicales. El éxito en solista de Jimin viene de la mano del éxito masivo de BTS en estos años. El grupo se ha convertido en un fenómeno cultural, rompiendo récords en la industria. A pesar de su fama mundial de BTS, cada miembro anunció que continuará con sus actividades individuales por un tiempo. Jimin es el cuarto miembro en lanzar su álbum en solitario después del anuncio de la pausa del grupo y ha obtenido un gran éxito en su primera promoción en solitario. Según Billboard, Like Crazy vendió 254 mil descargas de canciones y series sencillos combinados y atrajo 10 millones de reproducciones y 64 mil impresiones de audiencia de radio en su primera semana del 24 al 30 de marzo. ¡Felicidades a Jimin! Y se revela que Jungkook está construyendo una mansión lujosa en un vecindario de Seúl. Según informes del 4 de abril, Jungkook está construyendo una mansión. Esto según Viz Hankook. A principios del 2021, los medios de comunicación informaron que Jungkook había comprado una casa de 7,630 millones de wons, unos 5,83 millones de dólares de Estados Unidos, en Itaewon Hill, uno de los barrios más ricos de Seúl. El edificio de dos pisos era una casa unifamiliar de ladrillo rojo, construida en 1976. Después de que el miembro de BTS compró la propiedad en diciembre del 2020, le tomó más de dos años obtener un permiso de construcción en el sitio de la oficina de Jong Sangwoo en julio del 2022. El edificio de dos pisos fue demolido por completo en diciembre del 2022 y ahora está en construcción para ser reconstruido como una mansión de cinco pisos. Según los informes, la nueva casa de Jungkook está siendo construida por la empresa de construcción llamada Saram Jung Sim. Y se dice que el diseño incluye dos pisos en el sótano y tres plantas bajas. Se supone que la superficie total es de 1,161,04 metros cuadrados, 351 piong. Según los informes, el trabajo de construcción de la lujosa mansión de Jungkook se completará en mayo del próximo año. Después de completar la casa, será vecino de personas como el presidente del grupo SK, Choi Tae-won, el presidente del grupo Shingae, Lee Myung-hee, el presidente del grupo de Nonshim, Shin Dong-won, y el fundador del grupo de DB, Kim Jung-ki. Se me afigura que será como una construcción estilo el nuevo edificio de YG. Y imagínate que solo la casa de Jungkook será como del tamaño de alguno de los edificios de las empresas más importantes de música del K-pop. Obviamente el edificio de Beat Hit es mucho más grande, pero ¿tú qué opinas? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!